En otoño el Polideportivo Municipal también está lleno. Los calamochinos y calamochinas se han enfundado en la ropa deportiva y se han puesto a practicar todo tipo de actividades. La sociedad cultural y deportiva ofrece más de 15 donde elegir y para todas las edades, ya que encontramos desde Gerontogimnasia hasta la batuca o el hip-hop. Y únicamente están cerrados los grupos de Bosu, tanto el de mañana como el de tarde, la psicomotricidad de tres años y el grupo de spinning de las nueve. En todos los demás, desde la sociedad cultural y deportiva se nos informa que aún quedan plazas. Con las clases recién empezadas hay más de 400 personas apuntadas a las diferentes actividades y la que cuenta con más deportistas es patinaje, con 96 personas apuntadas. Si os animáis podéis encontrar toda la información en el ayuntamiento y también realizar los trámites. Simplemente hay que rellenar una hoja de inscripción, porque a partir de ahí la sociedad cultural y deportiva se ocupa de todo. Informan acerca de las normas, incluyen en la base de datos la información requerida y se la transmiten a los profesores y profesoras. Por último, gestionan el cobro. Y si aún tenéis dudas, en la sección de deportes de la sociedad cultural y deportiva os las resolverán todas. ¡Animaos!